Buenos días. Si les parece, comenzamos con la información de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy. En primer lugar, se ha aprobado un proyecto de decreto propuesto por la Consejería de Agricultura y Ganadería, por el que se determina la norma que regula la interlocución de los representantes de los agricultores y ganaderos a la hora de trabajar y colaborar con las administraciones públicas. Hasta la aprobación de la ley agraria, esta representación se elegía de forma indirecta a través de las cámaras agrarias y la propia ley recogía que tenía que hacerse de una forma directa, de tal forma que los representantes de los agricultores y los ganaderos estén haciendo o ejerciendo lo que es su función básica, es decir, que sea una elección directa y, lógicamente, transparente. Por eso, a partir de ahora, a partir de la aprobación de este decreto, los profesionales del sector agrario y aquellas entidades jurídicas que tengan la catalogación como tal tienen que ser quienes elijan a los representantes, pero no personalmente, sino a través de organizaciones, de tal forma que se reconoce la condición de organizaciones profesionales agrarias a nivel provincial, aquellas que superen el 20% y a nivel regional, aquellas que superen el 15%. Los electores son todas las personas físicas que están afiliadas al régimen de seguridad social, régimen agrario, por cuenta propia y aquellas personas jurídicas que ejercen de forma efectiva la actividad agraria como objeto social, es decir, que son los propios implicados en el sector, trabajadores o entidades jurídicas, como pueden ser cooperativas, que son las que van a elegir a sus representantes. Este procedimiento comenzará, se aprueba el decreto hoy, el primer proceso electoral se va a realizar en el 2017 y la periodicidad es cada cinco años, de tal forma que esas organizaciones profesionales agrarias que sean las elegidas serán las interlocutoras en el Consejo Regional Agrario, en el Consejo de Cooperativas, en todas aquellas actividades de la Junta de Castilla y León en la que necesitemos y queramos oír la voz de los representantes de los trabajadores agrarios. También se ha aprobado hoy la proposición de un decreto, en este caso promovido por la Consejería de Empleo, por el que se regulan los premios a la prevención de riesgos laborales en Castilla y León. Se trata solamente de dar un reconocimiento público y una visibilidad a algo que es muy importante, como es la prevención de riesgos laborales. En este caso premiamos, hay tres modalidades, a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a las que tienen menos de 250 trabajadores, a los profesionales, que en algún caso también puedan destacar, o a las entidades públicas y privadas. Estos premios están acordados dentro del diálogo social porque creemos que la cultura preventiva todavía tiene largo recorrido de desarrollo, una cultura preventiva en riesgos laborales que creemos que tiene que comenzar en los niveles inferiores de la educación, es decir, desde primaria, por supuesto secundaria, no digo ya las universidades, y después trasladarse ya al mundo del trabajo, al mundo laboral. Y ahí tienen que implicarse empresarios y trabajadores. Por eso, esa creación de la cultura preventiva creemos que también es bueno reconocerlo cuando haya alguna iniciativa que destaque por su importancia. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, pues se ha propuesto y aprobado el gasto de 955.000 euros, en este caso para las delegaciones territoriales de Segovia, Soria y Valladolid. Estamos hablando de gasto paracarburante, que equivale al trabajo habitual que realizan 296 vehículos, que son los que conforman la flota actual de estos tres servicios que les comento. También Fomento y Medio Ambiente ha propuesto la aprobación de la adquisición y personalización de la gestión informática por importe de 583.000 euros. Estamos hablando de un contrato que va a ser hasta el año 2019 y que lo que hace es garantizar que por medios electrónicos todos los usuarios de cualquier ciudadano de Castilla y León puedan utilizar de alguna forma los servicios de información, es decir, esos CAU, esos centros de atención al usuario de la Junta. Sanidad ha propuesto seis expedientes, unos de comunicación de gasto y otros de inversión. Los tienen con todo detalle, así es que simplemente me referiré de una forma superficial. Unos se refieren a los servicios de limpieza, que como pueden suponer en un hospital o en un servicio de este tipo son básicos y fundamentales. En este caso estamos hablando de los hospitales de Zamora, de Salamanca y el del Bierzo, en Ponferrada. Total, 13 millones de euros. Para el hospital de Salamanca se han autorizado la compra, el suministro de fármacos, prótesis cardíacas y alimentos no perecederos por un importe de dos millones y medio de euros. Dentro de los fármacos destacan los retrovirales, que es el tratamiento que se utiliza para pacientes con VIH. Para pacientes también con VIH se ha aprobado 1,79 millones para los hospitales de Burgos, Segovia y Valladolid. Y también se ha autorizado la compra de 25.000 vacunas pentavalentes, que son aquellas que van destinadas a la prevención de la dicteria, tétanos, tosferina, poliomelitis y hemófilos e influencia. El último suministro hospitalario se trata de la compra de guantes de cirugía, exploración y de curas destinado al Hospital Clínico de Valladolid por valor de 400.000 euros. Y la inversión que ha propuesto la Consejería de Sanidad, y hemos aprobado, son 47.000 euros que se destinan al Ayuntamiento de Trefaz, en Zamora, para obras en su consultorio local. Si recuerdan, pues fue víctima de un incendio y en este momento lo que queremos es, de alguna forma, cooperar con el Ayuntamiento para rehabilitar ese consultorio, que da servicio no solamente a los habitantes de Trefazio, sino también de San Justo y ocho localidades alrededor. Educación. Hoy ha propuesto una subvención de 100.000 euros para el Ayuntamiento de Nava de la Asunción, en Segovia, para construir un polideportivo de uso educativo compartido. Es decir, es un polideportivo que va a dar servicio, pues en primer lugar, y como prioritario a los escolares, al Centro de Educación Infantil y Primaria, obispo Fray Sebastián, y al Instituto de Enseñanza Secundaria Jaime Gil de Viedma, que están allí. Este es el uso prioritario. Pero lo que queremos es que, de alguna forma, para rentabilizar esas instalaciones, también, por parte del Ayuntamiento pueda ser un uso compartido cuando no se está haciendo… cuando no está a disposición de los escolares, es decir, periodos vacacionales, horarios que no sean escolares y que puedan utilizarlo el resto de los ciudadanos de Nava. Y el último expediente corresponde a una serie de nombramientos. En primer lugar, le damos cuenta del cese a petición propia del delegado territorial de Ávila, Francisco Javier Sánchez Gómez, quien, por motivos personales y después de muchos años dedicado a defender los intereses de la comunidad autónoma en su localidad, en la provincia de Ávila, pues ha solicitado el cese por motivos personales. Eso ha hecho que nosotros propongamos como nombramiento al nuevo delegado territorial, que será… en este momento lo tienen… creo que todos ustedes lo tienen en el expediente. Sí, bueno, pero de todas formas es igual. Bueno, se lo puedo comentar. Es Juan Francisco Hernández Herrero. Es licenciado en Derecho, tiene una experiencia profesional, lógicamente, en el ámbito del derecho, tanto en asesoría jurídica como en asesoría de empresas, y también tiene una experiencia política porque ha sido concejal, ha sido teniente alcalde y ha sido portavoz en el ayuntamiento de Ávila. Mañana será la toma de posesión, como es preceptivo en estos momentos. Y la toma de posesión se realizará aquí, pues en esta misma sala, creo que a las once y media. También hoy se han aprobado los nombramientos de los presidentes de los consejos sociales de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, es decir, Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Tienen en el dosier los expedientes, pero simplemente recordarles. En primer lugar, como presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, será Luis Alfonso Abril Pérez, que en este caso repite en el cargo, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuyo currículum tienen ahí. En el caso de la Universidad de León, será Luis Javier Cepedano Valdeón, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y que, además de participar en el CES, es miembro del CES, es presidente de CECALE y de la directiva de la COE de León. En el caso de la Universidad de Salamanca, repite, porque ya era ahora mismo, José Ignacio Sánchez Galán, que, como todos ustedes saben, pues, aparte de ser ingeniero industrial, es el presidente de Iberdrola y uno de los máximos exponentes empresariales de nuestra comunidad. Y en la Universidad de Burgos, en este caso es nombramiento por primera vez, el presidente del Consejo Social será Gerardo Gutiérrez Fuentes, que saben que es licenciado en Ciencias Químicas, pero que, evidentemente, pues, destaca su amplia trayectoria empresarial, no solamente con el Grupo Gadea, sino con un compromiso claro con la empresa y con la innovación, uno de los aspectos punteros y que trasladan, pues, lo que queremos, que la universidad y la empresa, a través de su Consejo Social, que ahí realmente es donde se materializan, pues, tengan un vínculo permanente. Estos son todos los aspectos o todos los acuerdos que hemos tomado hoy. Y a partir de ahora, pues, cualquier aclaración o preguntas que quieran formularme, pues, estoy a su disposición. En el Consejo de Gobierno se ha hablado algo sobre el AUCI, sobre la decisión que parece de Lactalis de no vender a… Vamos, no vender. Vamos a ver. El asunto que se publica hoy, es decir, la decisión del AUCI de no vender, desgraciadamente no nos sorprende, porque ha sido la iniciativa o el planteamiento que ha hecho Lactalis desde el principio. Un planteamiento al que nosotros nos oponemos, es decir, no entendemos que sea lógico. Creemos que tiene todo el derecho a defender los intereses, pero no creemos que esto vaya a ser un enemigo a una gran multinacional como es Lactalis. Es decir, que un competidor, una fábrica en Valladolid, aunque se dedicara a productos similares a los que ellos fabrican, no le tendría que suponer a una empresa de este calibre o de esta categoría ningún problema. Por eso, nosotros seguimos igual, trabajando en el grupo que saben ustedes, que está en la Fundación Anclaje, por supuesto, hablando con los eurodiputados, porque creemos que también, y de hecho saben ustedes que Lactalis ahora mismo también tiene sus noticias en otros países europeos y que, de alguna forma, poner de la mano de los sindicatos todo lo que esté en nuestra mano para que esta decisión no se consume. Porque al final es que no entendemos, o sea, es una condición que han puesto, pero no entendemos que pueda ser un competidor. Por eso vamos a seguir trabajando en la misma línea. La Fundación de Lactalis, de todas formas, porque también se ha conocido que pagan la leche a los ganaderos españoles a menor precio que a los franceses. ¿Esto puede tener algún tipo de denuncia en la Comisión Europea sobre comportamientos dentro de lo que es el marco comunitario? Sí, estamos precisamente, y la consejera de Agricultura y Ganadería está en contacto permanente con los eurodiputados, porque efectivamente no solo es este aspecto concreto de Valladolid, que a nosotros es natural que es el que más nos preocupe. Pero Lactalis no solamente tiene ese frente abierto, podríamos decir, sino la compra de leche en España y en Francia. Y, como saben ustedes, el propio Gobierno francés le ha dado un toque de advertencia. Es decir, que más no podemos decir. ¿Que nuestros esfuerzos tengan resultado? Pues ojalá. Desgraciadamente no está nuestra decisión, pero hasta el final vamos a seguir trabajando por lo mismo. Es que haya un comprador que pueda retomar la actividad, que si es posible que no tenga productos lácteos, pues estupendamente, pero que si los tiene, que Lactalis sea sensible y que entienda que no le va a romper un mercado, como le digo, tan global y tan importante una fábrica en Valladolid. Nosotros no hemos cambiado un ápice de nuestra postura y, afortunadamente, creo que ahí vamos de la mano de los sindicatos, de los representantes y de los trabajadores. Sí, a mí… Ah, perdón. No sé si les consta si las conversas que se han manejado, digamos que no caducan. Si van a seguir esperando a que haya una resolución en Europa, porque, claro, los tiempos de Europa son como son. Y no sé si estas ofertas de las que se habla en la Fundación Anclaje tienen voluntad de permanencia o van a optar por otras inversiones. Hombre, yo entiendo que cuando alguien hace una oferta tiene que tener una voluntad de permanencia. Si no, no sería lógico. Lo que sí les digo, y se lo comentaba también el jueves pasado, es que en estos temas, que son bastante sensibles, empresas que están dudando de comprar o no comprar, pues hay determinadas cuestiones que quedan en el interior de la Fundación Anclaje, que es quien lo está estudiando. Entonces, bueno, por eso les digo que quiero ser discreta, salvo cuando efectivamente hay que decir algunas cosas, pues como la que han conocido hoy, que el Aztalis ha declinado, una oferta en concreto. Pero hay más y, desde luego, hasta el último día la Junta va a estar trabajando, facilitándole, ya le digo, no solamente a nivel autonómico, sino a nivel europeo, lo posible para que se produzca esa compra o esa venta. Me gustaría saber si han tratado en el Consejo de Gobierno del debate de investidura de ayer en Madrid y en qué manera el retraso o la formación de ese Gobierno podría afectar a los presupuestos de Castilla y León a la hora de fijar un techo de gasto. Y, segunda cuestión, si al hilo del caso que hay de fiebre hemorrágica en Madrid, que al parecer el hombre ha manifestado que le picó una garrapata en Castilla y León, pasando por los montes de Castilla y León, bueno, pues ha habido alguna comunicación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, si el hombre permaneció aquí, si va a haber alguna medida sanitaria o en qué medida puede afectar eso. Gracias. Bueno, a ver, son dos preguntas largas. Voy a intentar hacerlas de una forma sintética y comentarles porque, efectivamente, los dos asuntos se han hablado en el Consejo de Gobierno. A nosotros, como comunidad autónoma, pues nos preocupa profundamente –y si hay algún término todavía más intenso, utilícenlo– nos preocupa profundamente que no podamos tener un Gobierno en España. Nos preocupa por muchas razones, es decir, no solamente esas tan prosaicas, que también son necesarias, como tener un presupuesto. Tener un presupuesto no es tener un papel aprobado, es decir, es permitir que la actividad de la comunidad autónoma siga, es permitir que se hagan nuevas inversiones, es permitir que se tomen decisiones. Es decir, nosotros ahora mismo, uno de los primeros inconvenientes que nos encontramos es que ya vamos mal para cumplir lo que es nuestro compromiso de tener un presupuesto en octubre, que es un compromiso que siempre la Junta de Castilla y León lo ha mantenido y que ahora, en este momento, es imposible, porque desconocemos las previsiones macroeconómicas, porque desconocemos el objetivo de déficit, el techo de gasto, desconocemos las transferencias finalistas, desconocemos los anticipos a cuenta, todo. Hacer un presupuesto en estos momentos es difícil. Y por eso vamos a pedirle informe al propio Ministerio de Hacienda para que nos diga en esta situación qué hacemos. Esa es una preocupación básica. Pero también no podemos olvidar que un gobierno en funciones, pues hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Por eso nosotros creemos que después de ocho meses de paralización del país, es decir, de funcionamiento ordinario, sí. Cuando a veces dicen, bueno, pues el país funciona sin gobierno, hombre, funciona al ordinario, pero evidentemente esto es que se me apuran como nadar o la bicicleta. Si te paras, te caes. Es decir, que ocho meses ya está bien. Nosotros pedimos a todos aquellos que tengan alguna posibilidad de colaborar a que este acuerdo de investidura, que se votará mañana, pues salga adelante, le pedimos que por favor lo hagan. Que lo hagan porque la obligación de un político, la obligación de un representante de los ciudadanos es que haya un gobierno, que legítimamente después hagan la oposición que consideren oportuna. Pero es necesario que haya un gobierno. Ayer mismo el presidente Herrera creo que les decía que si se hablaba de septiembre ya íbamos tarde. Pues efectivamente, para los plazos que habitualmente hemos trabajado a la hora de tener los presupuestos y demás, ya sería tarde. Por eso, cuanto antes mejor. Y pido que se haga un esfuerzo de responsabilidad o de corresponsabilidad. Denomínenlo como quieran, pero es una situación que nos preocupa profundamente. Por otra parte, me preguntaba por las informaciones que han surgido sobre un paciente que ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón. En primer lugar, bueno, quiero decirles que hemos tenido conocimiento desde ayer, porque afortunadamente, pues tanto los servicios sanitarios como las autoridades sanitarias están en guardia permanente y siempre que existe alguna situación de estas que epidemiológicamente lo requieren, hay una colaboración y una información. En este momento sabemos del fallecimiento de un varón en el Gregorio Marañón, pero todavía, hoy por hoy, hasta esta tarde, no está previsto que los propios médicos que la atendieron confirmen el diagnóstico. Aunque el diagnóstico sí que es de sospecha de una fiebre hemorrágica. La propia persona refirió, entre sus antecedentes, la picadura de una garrapata y un viaje a Castilla y León. Creo que estas dos cosas, pues hay que ponerlas en su justo término. De tal forma que, como todos ustedes saben, las garrapatas son transmisoras, es decir, es un parásito que transmite muchas enfermedades, no solamente esta, sino muchas enfermedades víricas. En este momento, debido a la globalización, a la mayor movilidad de las personas, pues existe la posibilidad de que virus que habitualmente no se daban en Europa, como es este, probablemente sería de los primeros casos que se dieran en Occidente, virus que habitualmente no existen puedan venir. Esos son las zoonosis que a través de las aves migratorias parasitan los mamíferos y del mamífero puede pasar al hombre. Esta hipótesis está abierta, está abierta y desde luego estamos colaborando con ellos. De ahí a cerrar que esa es la causa, eso lo tienen que decir, el personal sanitario, que es quien lo está manejando. Saben que, además, se han puesto en contacto y la paciente que también puede sufrir lo mismo, aunque también esté en sospecha, van a ir al Carlos III. El Carlos III es el instituto de referencia de toda España para este tipo de enfermedades, enfermedades transmisibles y, especialmente, enfermedades transmisibles en el ámbito mundial, porque, como les digo, las fronteras han desaparecido para todos. Esto es lo que hay de sospecha y, como le digo, puede ser, pero no necesariamente, hasta que no lo confirmen los médicos. ¿Qué le puedo decir en estos casos, que son casos socialmente muy llamativos? Pues, mire, que las garrapatas, es cierto que cualquier profesional sanitario sabe que es un vector de enfermedades transmisibles, que las garrapatas, cuando hay que alguien le pica una garrapata, debe ir a su centro de salud o centro sanitario correspondiente, porque hay que extraerlas de una determinada forma. De hecho, hay unos protocolos que los médicos conocen perfectamente, extraerlas con unas pinzas para evitar que lo que pudiera tener, pues, estuviera. Y, sin mezclar con esto, pues, yo les diría, ¿qué hace salud pública autonómica? Es decir, ¿qué hace la Junta en este sentido? La Junta tiene un programa especial de control de garrapatas, como le corresponde, como les digo, a un problema de salud pública. El año pasado, creo que los últimos datos del 2014, era que se habían analizado 1.143 garrapatas, que son las que los médicos de cabecera extraen a los pacientes y las mandan. Y en ninguna de ellas se había detectado nunca este virus. Eso, como les digo, no quiere decir nada porque, desgraciadamente, pues, los propios ecosistemas varían. Entonces, nunca se había detectado. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es recordarle a todos los médicos ese protocolo de extracción de garrapatas. Recordarle que los servicios analíticos de la Junta de Castellón las estudian y que se siga trabajando en ese sentido. Son todo, como les digo, hipótesis epidemiológicas que, en la medida que vayamos conociendo y que nos confirmen los médicos, se las contaremos. Pero también les digo una cosa, hay que ser… no sé… no es… es decir, prudente. O sea, prudente porque son situaciones especiales, no son enfermedades habituales, pero tampoco podemos decir que no puedan llegar. Por tanto, tranquilidad en ese sentido. Y recordamos esos consejos que hay ante las picaduras de garrapatas que los profesionales sanitarios de Castilla y León conocen muy bien. Estas 1.100 que les digo que se analizan no es que se cojan por ahí, es que son las que mandan los médicos. Entonces, bueno, pues, son los protocolos de vigilancia epidemiológica. Y desde ayer estamos en contacto con las autoridades sanitarias de Madrid. Lógicamente, también las consejerías de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Sanidad están reunidos los responsables y expectantes a ver qué nos comunica esta tarde el Gregorio Mareñón. Si se confirma que efectivamente el origen de la enfermedad estuvo en Ávila, en ese agarrapata y en ese virus, ¿se pondría en marcha algún tipo de protocolo específico? Hombre, vamos a ver, eso va a ser muy difícil. Eso será probablemente una hipótesis que se pueda aceptar o no. Es muy difícil cuando algo ha desaparecido, pues decir que este es el culpable, es decir, la agarrapata no está. Va a ser eso. Pero evidentemente los protocolos están al 100% ya, porque ya le digo que es habitual. O sea, son cosas que solo se conocen cuando, bueno, pues cuando trascienden, como ha sido en este caso. Pero son cosas que se están haciendo habitualmente. Pero, desde luego, si hay que hacer una intensificación, se hará. El pasado lunes la consejera de Economía hablaba de que estaba esperando una llamada del Ministerio de Industria para la firma de los acuerdos alcanzados con la Junta en materia de minería. Yo no sé si ha habido ya algún tipo de comunicación o seguimos igual. Pues, desgraciadamente, no. Es decir, la consejera de Economía y Hacienda está en permanente contacto con el ministerio, pero no ha llegado esa respuesta que es la que esperábamos. La postura en la minería, la Junta de Castilla y León la tiene muy clara y desde hace mucho tiempo. Y va a seguir trabajando en esos mismos principios. Primero, exigirle al Gobierno de España que cumpla esos acuerdos del 2013, que hoy por hoy no están, no están cumplidos y nosotros seguimos reivindicando. Entre ellos está el cierre de la ollera. Es decir, hay acuerdos múltiples que no se han cumplido. También le hemos pedido al Gobierno de España que haga gestiones con las térmicas, aunque nosotros las hagamos, porque la Junta no ha dejado de hacerlas, para que simplemente ese hueco energético que tienen para compra de carbón que lo utilicen. En tercer lugar, ha habido algunas ayudas de los fondos Miner que se nos han denegado en estos últimos días. Y no solamente vamos a reclamar, sino que vamos, en este caso, a hacer una reclamación judicial por las denegaciones ante la Audiencia Nacional. Es decir, que la Junta de Castilla y León no va a permitir que esos fondos que ya estaban aprobados en el 2013 nos han llegado tres denegaciones de un dinero que había aportado la Junta y vamos a reclamar. Y vamos a reclamar judicialmente porque estamos seguros de que tenemos razón y que tenemos todos los argumentos. Y luego, en la parte que ya nos corresponde, específicamente, ese plan de dinamización de los municipios mineros que se aprobó hace poco, la primera, se aprobó en junio, la primera reunión de la Comisión de Seguimiento se va a celebrar este lunes próximo, el día 5. Estará la consejera de Economía y Hacienda, estarán todos los sindicatos y haremos un repaso de todo lo que se ha puesto en marcha, que es mucho. El otro día, alguno de ustedes me lo preguntaba, un plan que se aprobó meses antes del verano, en septiembre podemos decir que está ejecutado en gran parte. Entonces, el próximo lunes, cuando se reúnan, les daremos todas las explicaciones, pero sí les decimos que es un plan que hemos comprometido toda la Junta y todas las consejerías a impulsar. Y luego, pues habrán visto en los medios que también las centrales sindicales, comisiones UGT piden que se vuelva a reunir la Mesa del Carbón a nivel nacional. Lógicamente, compartimos esa misma preocupación y también nos sumamos. Por eso, la parte que es nuestra de comunidad autónoma, igual, pero la parte de reivindicación al Gobierno, igual o más, ya le digo, incluso reclamación judicial. Y la parte de relación con la Unión Sindical, con todos los agentes sociales, agentes económicos, la vamos a mantener y el próximo lunes hay una comisión de seguimiento. ¿Por cuánto importe son las ayudas que se han denegado y que van a reclamar judicial? Pues ahora mismo no lo tengo. Son tres proyectos. En total, me parece que eran veintitantos millones, pero no sé cuántos son los tres denegados. Los tres denegados acaban de llegar ahora y, como le digo, no compartimos esa denegación y entonces entendemos que, pero con la mayor normalidad, es decir, nosotros tenemos que actuar en defensa de los intereses de Castilla y León y, en este caso, de la minería. Creemos que esas denegaciones no proceden y, como creemos que no proceden, no tienen los servicios jurídicos para presentar esa reclamación. ¿En qué se argumenta la denegación? No sé si hay algún argumento. En este momento no lo tengo aquí. Lo están estudiando los servicios jurídicos, pero lo único que sí tenemos es que creemos que teníamos… no que teníamos razón, que es que eran acuerdos pactados en el 2013, es decir, que eran consecuencia de ese convenio que, tenemos que decirlo claramente, el Gobierno de España ha incumplido. Entonces, nosotros nuestra obligación es defender los intereses de Castilla y León. Si defenderlos es tener que llegar al juzgado, pues no es que sea agradable, pero ahí si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos encantaría que el Gobierno, pues, con una reclamación previa, diera marcha atrás, pero si no lo hace, ya le digo que vamos a reclamar judicialmente. ¿Ese dinero, esos 20 millones, los ha adelantado ya la Junta? Bueno, los de estos tres proyectos que vamos a reclamar, sí. Que ahora mismo ya le digo el importe no lo tengo, pero uno, un millón. Estos tres proyectos, que son los que ha desestimado el Gobierno, pues nosotros no estamos de acuerdo y es un millón de euros. No, es que van progresivamente, es decir, algunos los habían aceptado, es decir, no están todos. En este momento solamente los tres denegados, estos tres últimos, había otros aceptados anteriormente y ahora ahí no tenemos nada que decir. Y faltan. Sí, nos planteaba que en la reivindicación que planteaban los sindicatos, igual o más, ayer utilizaban una expresión que no recuerdo, algo en pie de guerra o… Sí. Entonces, yo no sé si llegan hasta ahí. Me refiero… Pues, mire, sí, el término… La declaración judicia. Exactamente, el término es quizá, bueno, poco adecuado porque parece que siempre las guerras suenan a daños humanos. Pero lo que sí le digo es que creo que Castilla y León, en este caso, con toda la vehemencia, con toda la intensidad, con toda la formalidad, lleva exigiendo al Gobierno de España lo que cree que tiene que exigirle. Desde el 2013, de octubre del 2013, que se firmó ese acuerdo, vamos exigiendo una por una todas las medidas. Unas las hemos conseguido, pero muchas no. Por eso no vamos a cambiar nuestra actitud. Y entonces, tengan en cuenta que aquí hay una unidad sindical, social y administrativa o política, si me lo permite. Porque creo que todos los grupos políticos y las administraciones estamos de acuerdo. Sí, la Cámara de Contratistas se ha quejado de un impuesto, al parecer, que la Junta pone a las empresas por las licitaciones públicas. Sí. La verdad es que es una reivindicación o una demanda, pues yo le diría que casi histórica, por parte de los contratistas. Es normal que cualquier ciudadano pida que le rebajen sus impuestos y que cualquier asociación u organización o empresa pida que le rebajen los suyos. En este momento no está sobre la mesa. El compromiso que tenemos y que vamos a mantener y que se tendrá que materializar cuando tengamos los presupuestos, el de la Junta de Castilla y León, ha sido no poner ningún gravamen impositivo nuevo. Ese es nuestro compromiso. Es decir, no aumentar impuestos, pero en este momento no hay prevista ninguna revisión, dicho con toda la franqueza. Lo que no impide que en un momento dado, pues si se entiende socialmente conveniente, se pudiera revisar. Pero en este momento el compromiso de la Junta de Castilla y León es, como le digo, no aumentar ningún impuesto de los que ya existen. Y si recuerdan, hace muy poquitos días, pues con el famoso céntimo sanitario se darán cuenta que ahora somos muy pocas las comunidades que lo tenemos retirado. Es decir, que ha habido muchas comunidades que a raíz del cambio de gobierno lo han vuelto, lo han recuperado, cuando otras lo hemos quitado. Solo creo que somos cuatro comunidades en toda España que mantenemos la desaparición del impuesto sobre hidrocarburos. SEÑORA PRESIDENTA. Aparte, solo un matiz. Cuando ha hablado del presupuesto, es que ha dicho inicialmente que es imposible hacerlo a la fecha que estamos. Luego ha dicho que es difícil. No sé si la Junta ha hablado en la reunión, si han hablado de la posibilidad cierta de que el día 15 no haya el presupuesto de presupuestos. SEÑORA PRESIDENTA. Vamos a ver, si no existe un gobierno, o sea, piense que nosotros tenemos a mediados de octubre el día 14, es el día que tenemos comprometido para tener cerrados los presupuestos. El trabajo interno, el trabajo de la Junta entre las consejerías está hecho. Pero si ese día no existen unos presupuestos generales del Estado, es imposible. A fecha de hoy lo vemos muy complejo. Todo podría cambiar. Imagínense que mañana en el debate de investidura hay un cambio de las votaciones que han sucedido en la primera. Pues cambiaría todo radicalmente. Pero en este momento lo vemos francamente difícil. Y fíjese que cuando las primeras elecciones, las de diciembre del año pasado, las primeras, en septiembre el Gobierno de España ya tenía sus presupuestos. Una decisión que además fue pues muy criticada en algunos casos, diciendo que un gobierno que sabía que había unas elecciones, que por qué hacían los presupuestos y los hizo. Pues afortunadamente los hizo en septiembre y todas las comunidades autónomas, porque aquí ya no hablo de Castilla y León, somos comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, todos los que dependemos de esas normas, seguimos trabajando el año 2016 con normalidad. Entonces, para que el 2017 fuera normal, tendríamos que tener en septiembre esos presupuestos del Gobierno de España. Por eso le digo que ya las fechas previstas desde luego tienen que demorarse. Pero una cosa es que se demoren un mínimo y otra cosa es que se acabe el año sin un Gobierno y que desde luego tengamos esa incertidumbre. Es lo que más nos preocupa y en lo que menos posibilidades tenemos de actuar, porque somos, como le digo, subsidiarios de lo que puede hacer el Gobierno de España, el hipotético Gobierno de España. Por eso mismo, efectivamente. Es que nos falta todo, claro. Exactamente. Nos falta el cuadro macroeconómico, nos falta el techo de gasto, nos falta el objetivo de déficit, nos faltan los anticipos a cuenta, nos faltan las transferencias finalistas, nos falta todo. Bueno, incluso los propios ingresos de la comunidad autónoma. Es decir, podemos tener una simulación, que es lo que estamos haciendo, que nuestro trabajo interno tiene que estar preparado. Pero si no hay unos aspectos claros, que por eso le hemos pedido dictamen al Ministerio, pues va a ser muy difícil, pero para todas las comunidades autónomas.